Bueno amigos continuamos aquí en Chic Magazine, días atrás nosotros les dijimos o les dimos unas recomendaciones para que usted estuviera muy pendiente porque a veces empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y no nos damos cuenta cuando realmente necesitamos unas vacaciones. Entonces bueno luego de esos tips si usted los vio, los aplicó y dijo oye sí definitivamente necesito tomar unos días libres, unos días off, unos días para mí, pero realmente es bueno invertir en un lugar que valga la pena. Ahora les voy a recomendar por qué Estambul es un lugar pero ideal para que usted se desconecte del trabajo, se desconecte de sus obligaciones, cero estrés y vaya a pasar unos días estupendos. Veamos por qué Estambul es el lugar ideal para irse de vacaciones. Seis motivos que te convencerán de ir a Estambul. Gran Bazaar. Ve rápidamente al Gran Bazaar y es que el shopping es primero. En este casi laberíntico edificio de 1455 existen tantas tiendas que no sabrás por dónde empezar. Hay de todo, desde mercancía fake de marcas de prestigio hasta artesanías, lámparas y alfombras que valen mucho la pena y te las empacan de tal manera que puedes llevarlas perfecto en el avión. Pero ojo, regatea sin parar, es parte de la tradición. Hay 3,600 tiendas en 64 calles. Mezquita Azul. Considerada una de las mezquitas más bellas del mundo, su arquitectura es invaluable. Data de 1616 y fue construida por el sultán Ahmed I. Lo más impresionante está adentro, con sus cientos de miles de mosaicos en tono celeste. Tienes que entrar sin zapatos y con ropa que te cubra brazos y la mayor parte de las piernas, así como un pañuelo que tape tu cabeza. Hay horarios específicos para rezos en los que no se aceptan visitas. Cuenta con 20,000 azulejos. Santa Sofía. Enfrente de la Mezquita Azul se encuentra Santa Sofía, un edificio imponente que habla de la importancia de su situación geográfica. En el 360 comenzó como un sitio de adoración. Después fue basílica, luego una mezquita y actualmente es un museo, por lo cual no abre los lunes y se cobra la entrada. Es un museo desde 1935. Cisternas y Mercado de las Especias. Muy cerca de Santa Sofía están las cisternas, el secreto mejor guardado de Estambul. Construidas en el año 532, para almacenar agua, son en sí un palacio subterráneo lleno de columnas. Bellísimo. Al terminar la visita, toma el tranvía y bájate en el puerto. Ahí está el Mercado de las Especias, que te atrapará con sus cientos de aromas y colores. Bósforo y Hortacoy. En el puerto compra un ticket para el barco que da la vuelta por todo el Bósforo. El skyline más bonito de la ciudad lo capturarás desde este impresionante río. Cuando la nave venga de regreso, bájate en Hortacoy. Su mezquita está considerada por muchos como la más bella de Estambul y todas sus calles tienen un ambientillo muy chic. Para regresar, toma el bus rumbo a Taksim, donde podrás aprovechar, hacer algunas compras y ahí el metro hasta el otro lado. Por ser un país textil, los precios de la ropa en Turquía son increíbles. Shopping 100% recomendado. Amam. Los baños turcos o amam son una experiencia que no debes perderte. Como cierran a la medianoche, puedes finalizar tus días ahí relajándote. Son unas grandes salas de sauna en las que te tiras sobre una plancha antiquísima de mármol y una señora te baña, frota tu cuerpo con un guante exfoliante y después te da un masaje delicioso. Puedes quedarte ahí el tiempo que desees. Oye, qué rico. Y ese trabajo que hicimos queda perfecto para este tema porque vamos a recibir a la fashionista, vestuarista de las estrellas, Claudia Zuleta. Ella nos va a hablar sobre lo que está de moda, tanto en vestuario como en accesorios. Y fíjate que, primero, bienvenida. Gracias, gracias una vez más por tenerme aquí. Yo feliz, ya como que me estoy diciendo, vamos a todos los días, todos los días. Ay, qué rico, buenísimo. Ojalá pudiera, me encanta. No, a mí, y a nosotros nos encanta, pues por supuesto que estés aquí, ¿sabes? Porque además que estamos presentando este trabajo de Estambul y en Turquía las telas son extraordinarias. O sea, las telas de Turquía son tanto en telas para vestuar, las compras. Claro, porque ellos tienen mucho colorido, ellos manejan mucho colorido y realmente el color es como la felicidad. O sea, yo antes, te digo que antes yo era muy blanco y negro, o sea, no salía de ahí y los colores neutros. Pero lo que te da la primavera es el color. O sea, ahí no hay, realmente hay muchos patrones que se forman, todos los diseñadores te ponen un patrón y te dicen, esta temporada vamos a usar el amarillo combinado con el azul, con el rojo. Pero para mí la primavera tú puedes agarrar y sacarte tu guardarropa del año anterior o de años anteriores y adaptarla a lo que está. Así que la primavera creo que es la temporada donde te da la opción de gustirte como quieras, con los colores que quieras y hacer las combinaciones, por supuesto, si más parecido a lo que te aconseja el diseñador. Eso es lo que te iba a decir, fíjate que por ejemplo uno dice primavera y ya uno se imagina entonces flores, mariposas, todas esas cosas. Para las personas que no les gusta de repente ponerse una blusa o los pantalones, fíjate, ¿por qué te pregunto esto? Me siento muy identificada con lo que tú me estás diciendo. Yo no salía del jean, del pantalón negro, era negro, beige, marrón, quizás un blanco, puede ser. Pero de ahí no me sacabas. Eso de repente o un pantalón como se usan ahorita los leggings de colores estampados, jamás. Ahora me los pongo, esto que yo cargo por ejemplo. Me encanta y eso va a estar de moda. ¿Sabes qué pasa? Mira, hay muchas personas, yo creo que son la mayoría de personas, se retractan de comprar colorido. ¿Por qué? Porque dicen, bueno voy a invertir este dinero y realmente después no se va a usar o no me lo voy a poder colocar. La forma de llevarte y hacerte el cambio, por ejemplo, a ti o a mí, que nos encanta el blanco y el negro, es usar piezas, pocas piezas. Por ejemplo, mira, el amarillo. El amarillo en esta temporada y ya desde el año pasado, el amarillo es un negro o un blanco. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que lo tenemos que tener. Lo tenemos que tener. O sea, a las mujeres morenas, a las mujeres blancas, a las mujeres rubias, pelo rojo. O sea, las texturas de cabello, los colores y más del color de la piel, todo queda bello. O sea, el amarillo es un color lindo. Es verdad, ponte a ver, que uno cree que no es un color, pero si te pones a pensar, ¿le queda bien a todos los tipos de piel? Sí. Mira, yo estoy rubia. Bueno, rubia, tú sabes, natural. Y el amarillo, y cargo amarillo. Y la gente le encanta. Cuando me ven con amarillo, con un rosado, con un fucsia, me dicen, qué bien se te ve porque yo ando de blanco y negro. Entonces, la manera más práctica es, usa un pantalón neutro y te colocas entonces, neutro que te digo, blue jean, blanco, negro, verde, el color que quieras y le pones un poco de color. Si no quieres eso, también puedes estar toda neutro y colocas un jacket, una chaqueta de colores o un blue jean y le colocas una bufanda con colores. O sea, es como estar en la temporada, que eso es lo que buscan todas las mujeres. Buscamos, ok, yo quiero estar a la moda porque vi esto, porque vi la revista. O sea, entonces, llevar el color a ti, en un accesorio. Puedes usar una cartera, andar toda de blanco y usar una cartera amarilla, una cartera fucsia. Ok. Se están usando mucho los morrales, los estampados, los, mira, zapatos. Vestirse de negro, toda de negro, ya no se utiliza. Sí, es que mira, el negro, si te pones a ver en las últimas hablando. Pero sin accesorios de colores, sino negro, todo negro. Bueno, es que todo negro, el negro te da, te da como, es un color muy, que es como para un sitio cálido, ¿me entiendes? O sea, un sitio cálido, de frío. O sea, sería un sitio como donde hay de repente un poquito, cuando las estaciones no están terminando de cambiar, que, por ejemplo, aquí en Miami, en Miami nunca hace frío, frío, hace calor. Entonces la gente, te llevas un negro, o sea, algo de todo completo negro, no sé, pero le puedes colocar un poco de color. Entonces puedes colocarte una blusa fucsia y colocarte un jaque negro y un blue jean. O sea, es como maneras de, de tú antes de salir de tu casa, agarras y dices, ok, mañana quiero esto y lo acomodo con esto, ¿qué tal se le ven? Colocarle color. Color. Pero el negro en la noche, en la noche todavía puedes usarlo. Mira, el negro es un color que ha pasado, antes la gente decía, el negro es como salir del paso. No, o sea, el negro ahora tú lo usas. Y es muy elegante. O sea, lo puedes combinar, le puedes dar el toque o depende también del sitio donde vas. Recuerda que uno se viste de acuerdo a donde tú vas. Yo si salgo en la noche, así puede ser primavera, yo me visto de negro. Me encanta. Imagínese. Sí, me encanta el negro. O sea, todavía lo haces. Todavía lo hago. Pero para el día es donde queda un poquitico así como que fuera de lugar y dicen, oh my God, con este calor y ella vestía de negro. Ok. Pero es verdad lo que tú dices, de repente a las personas que les gusta vestirse de negro, hasta como quiere vestirse de negro, pues viste, se completa de negro. Pero con una cartera. Ajá, o un collar. O un morralito, queda espectacular. Un collar. Exactamente. Exactamente. Los mismos zapatos, de repente unas sandalias bonitas de colores. Igual, cuando viene la primavera la gente que dice, me voy a poner las flores. Ok, las flores están de moda, pero es una flor que va como difuminada. O sea, es una flor que, sabes que es una flor, pero no es la rosa como tal, no está marcado el dibujo. Salir vestido con un orquídeo aquí en el pecho, no. No. Y a veces las flores, muchas flores, o sea, hay gente que no le gusta, pero hay otra gente que le gusta. La exposición de todos los diseñadores es ponerle mucho color, mucho estampado, muchas flores. Fíjate que te estamos viendo en pantalla. Exactamente. Mira la flor. Si tú ves, es una rosa como muy difuminada. Lo que estamos viendo ahora en pantalla, mira el toque del color sólido que la baja un poco, porque no te vas a poner flores y también una cartera de flores. Claro. Esas son las cosas que la gente hace. A veces los accesorios quieren que vaya de acuerdo con la ropa. Y no, tú tienes que darle un color sólido. Ok. Bueno, Claudia, vamos a hacer una pausa comercial. Te quedas con nosotros. Claro que sí. Al regreso vamos a seguir hablando, amigos, amigas, de todo lo que está de moda en cuanto a vestuario y accesorios en la primavera 2015. Así que no se aparte. Ya venimos. Adiós.